Aquí, cerradamente de favorita, concertadora cuando abren las compuertas y están en carrera, fogosa afuera, doña por cabeza los primeros, 150 metros, Lady Vega adelanta ahora junto a la valla interior, se coloca al frente, ya cuando van al poste de los 1300 metros, Lady Vega, cuerpo y cuarto sobre fogosa, a pescuezo en el tercero, concertadora, cuerpo y medio más atrás en la cuarta posición, clandestina última, a unos 10 cuerpos queda Tutsi, se acercan ahora al poste de los 1000 metros, Lady Vega domina por cabeza, fogosa le presiona afuera en el segundo lugar, a un cuerpo en el tercero, luchan clandestina afuera y adentro, concertadora, van al poste de los 800, fogosa, pasa la delantera y despega medio cuerpo, para el segundo se coloca clandestina al pescuezo en el tercero, Lady Vega, medio en el cuarto, concertadora, pasan los seis, van a los 500 metros finales, clandestina a la delantera, despega un cuerpo, para el segundo fogosa a uno, concertadora, en el tercero a tres, en el cuarto lugar ha quedado Lady Vega entrando en la recta final, clandestina, solo medio cuerpo al frente, concertadora ataca afuera en el segundo lugar, en los 200 finales, clandestina se mantiene por medio cuerpo, insiste a la parte de afuera, concertadora, clandestina se despega, aquí en los 50 finales está ganando, clandestina por casi dos cuerpos, segunda, concertadora, tercera fogosa, al cuarto de Lady Vega y última quedó Tutsi.